Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos, la estrella colombiana Shakira tendrá que pagar una multa por 7.3 millones de euros, unos 8 millones de dólares, a cambio del cierre de su proceso en España por fraude fiscal, anunció este lunes el Tribunal de Barcelona en un comunicado. El pacto al que llegó Shakira con la fiscalía incluye una pena total de prisión de tres años que quedará en suspenso a cambio de una sanción monetaria. Según el pacto, Shakira admite su culpabilidad en el fraude fiscal por presuntamente no pagar impuestos durante años mientras residía en la ciudad catalana. Más tarde, la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de Lerran, ha destacado que la condena por fraude a Shakira demuestra que no hay contribuyentes de primera y de segunda y provoca un efecto disuasorio porque frente a Hacienda todos los españoles son iguales y que no va a haber ningún trato a favor ni ningún trato preferencial. ¿Cómo no? Estamos viendo en los últimos tiempos una serie de famosos que salen a la palestra con temas relacionados con Hacienda y yo creo que eso es importante porque se ve que no hay contribuyentes de primera y de segunda. Ha destacado Ana de Lerran en una entrevista en el canal 24 horas de RTV recogida por Europa Press, un medio español que sigue muy de cerca al artista barranquillera. Según la presidenta de la asociación, esto refleja que frente a Hacienda todos los españoles son iguales y que no va a haber ningún trato a favor ni ningún trato preferencial con respecto a ningún contribuyente. Sobre todo que para este caso del artista barranquillera es para que se vea de cara al resto de los contribuyentes que Hacienda cumple con su objetivo en lo que respecta a la ley y respeta con el principio de objetividad. La artista colombiana en un comunicado en el día de ayer envía un claro y contundente mensaje a Hacienda que dice lo siguiente. Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos y por mi parte seguiré siendo una aliada para que esto ocurra. Hay mucha gente que no dispone de recursos para pagar una buena defensa o incluso llegar a un pacto y han visto sus vidas desgastarse frente a sus ojos por discrepancias con Hacienda que podrían haberse resuelto en un ámbito fuera del penal. Como todos sabemos el equipo legal del artista barranquillera estaba más que seguros que ellos podían haber ganado ese juicio y que ella optó por declararse culpable por sus hijos Milan y Sasa. Mis hijos me lo han pedido, tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante. Verlos crecer y pasar tiempo con ellos sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!